Mi morena, sí, sí, que sabe besar Mi morena, sí, sí, que me quiere a mí Tiene mi morena unos labios rojos Que cuando me besan yo me vuelvo loco Mi morena, sí, que sabe besar Mi morena, sí, que me quiere a mí Mucha, mucha elegancia mueve su cintura Y es que aquí en su cuerpo ritmo esa brosura Mi morena, sí, que sabe besar Mi morena, sí, que me quiere a mí Tiene mi morena, sí, cuando ella me mira Yo me desespero y es que ahí en sus ojos Un mirar de tu ánimo Mi morena, sí, que sabe besar Mi morena, sí, que me quiere a mí Ven, ven, porrela, ven, ven, mi prieta Yo te vengo, nena linda Oye, amiga, te busco y dame una respuesta Ven, ven, porrela, ven, ven, mi prieta No, 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 no Pero te busco por aquí, por allá y tú no me contestas Ven, ven, porrela, ven, ven, mi prieta Quiero decirte al oído, tu salita, ten tu ruido, un flechón Ven, ven, porrela, ven, ven, mi prieta Ven, ven, porrela, ven, mi prieta Ven, ven, porrela, ven, mi prieta ¡Gosa, callada! Ven, 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 ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!